Bueno, bienvenidas a esta nueva edición de este ciclo de entrevistas que estamos organizando con Lola Proaño, Clarisa Fernández y quien les habla, Camila Mercado, que hemos llamado el teatro comunitario en tiempos de COVID-19. En esta oportunidad vamos a poder estar charlando con integrantes del grupo Desparramos de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Tenemos con nosotras a Adriana Cuenning y Laura Bosco, ambas docentes, actrices con Urbanas y parte del equipo coordinador del grupo Desparramos. Desparramos se creó en abril de 2004 en la ciudad matancera de Ramos Mejía, como mencionaba recién, con el objetivo de construir un espacio de y para los vecinos y vecinas, donde a partir del arte se reconstruya la identidad local y se produzcan transformaciones barriales. Está integrado por más de 30 vecinos y vecinas actores de todas las edades. Se reúnen de forma interrumpida todos los sábados por la tarde en la región descentralizada noroeste de Ramos Mejía para recrear colectivamente historias del barrio y del país. Los espectáculos nacen de su voluntad como vecinos teatristas, para vincularse con la comunidad a través del arte y desde el corazón. El teatro comunitario en Ramos Mejía tiene la intención de generar un espacio de participación vecinal, heterogénea y multigeneracional, donde se conjuga el artístico y las inquietudes de la comunidad. El grupo nace en esta localidad con la intención de replicar la impronta de los grupos pioneros Catalina Sur y el Circuito Cultural Barranco. Con los años transitadas, fueron encontrando su propia impronta, redescubriendo su pertenencia matancera y conurbana. Su voluntad de extender puentes de encuentro con las distintas localidades de las barriadas populares de La Matanza, la Ruta 3 y sus kilómetros. Han realizado intervenciones en y con instituciones, amigos voluntarios de La Matanza, centros de días y talleres protegidos, charlas sobre arte y transformación social en escuelas públicas y privadas. Han trabajado con contragolpe cultural y teatral. Han realizado vigilias por el 24 de marzo junto a la Mesa de la Memoria de La Matanza. Muchas de sus presentaciones las realizan en las plazas del barrio, en Plaza Mite, Plaza Farmiento, Plaza Echeverry. Otras en escuelas públicas. Han hecho funciones también a beneficio del Hospital Posadas, en Clubes, Sociedades Fomento y Escautas. Los integrantes de la Red Nacional de Teatro Comunitario han participado en múltiples encuentros, en los encuentros nacionales de Patricios, La Plata, Buenos Aires y Rivadavia, en el cuarto encuentro regional sur de Teatro Comunitario en Quilmes, el encuentro de Teatro Comunitario del Conurbano Noroeste y el tercer encuentro de Teatro Comunitario de La Barría. Organizaron el primer encuentro provincial de Teatro Comunitario en La Matanza. Respecto de sus espectáculos tienen dos de ellos que hablan sobre la historia del barrio, estos son Ramos, Hasta acá llegamos y La Perla del Oeste. Y tienen un tercer espectáculo que se llama Mujeres Ramos, donde abordan la temática de género desde una perspectiva local. Bueno, bienvenidas Laura y Adriana, un placer tenerlas con nosotras y encontrarnos para charlar. Gracias Camila. Gracias. Bueno, hola Laura y Adriana, encantada de verlas, aunque sea a través de la pantalla. Les voy a empezar preguntando acerca de su espacio de encuentro. Acaba de contarnos Camila que ustedes encuentran en la región descentralizada noroeste de Ramos, Mejía. Queríamos saber si en este contexto de pandemia siguen conectados con el lugar, cómo es ese vínculo, si lo han mantenido, cómo ha funcionado el distanciamiento social, si ustedes siguen usando ese espacio y además que nos cuenten un poquito cómo era el uso del espacio. Si era un espacio únicamente para ensayos, para reuniones organizativas, o si alguna vez eventualmente hicieron otro tipo de actividades. Bueno, contesto yo esto. Adriana. Dale, dale. Sí, el espacio es un espacio que pertenece al municipio de La Matanza, es como una delegación municipal, La Matanza como, bueno, ya sabemos, es la quinta, siempre se le dice como la quinta provincia en cantidad de habitantes y por territorio, ¿no? Es muy grande el municipio, entonces está como dividido en regiones y la que nos corresponde de acuerdo a nuestras localidades, esta región descentralizada noroentre, de ahora en más la región, porque nosotros les decimos así, la región. Es un edificio que era una antigua fábrica y tiene en el exterior como una plaza seca, un mini anfiteatro, unos árboles, y nosotros usamos desde hace unos cuantos años ya, aproximadamente desde 2011, el espacio en general como es el lugar donde ensayamos, es el lugar donde nos juntamos todos los sábados a ensayar, y bueno, estamos ahí los días sábados por la tarde. En los últimos años venimos haciendo algún taller de entrenamiento también durante la semana en el mismo espacio, que sería el espacio municipal, donde los vecinos vienen a hacer trámites, y bueno, nosotros estamos en un momento donde no hay nadie, algunas veces había policías, está el sereno que es amigo y que de vez en cuando hace algún bolo, y bueno, y los policías que a veces, de acuerdo a las épocas donde, como vienen los vaivenes de los reclamos de los vecinos y todo eso, están más o menos, pero siempre andan dando vueltas y nos miran con rareza, por lo menos, ¿no? Y bueno, eso es muy divertido. Bueno, así que ese es nuestro espacio. Y para las reuniones, no sé si querés seguir, Adri, vos contando. Sí, las reuniones, nosotros hacemos todo ahí, digamos, es nuestro espacio en invierno calentito, en verano fresquito, es la nave central, ahí, como decía Laura, durante las semanas hacen trámites, está habitado por gente que hace fila, saca números, ¿no? Se informa y nosotros usamos todo el espacio que, por suerte, es bastante amplio, y está vacío, y detrás de nuestro hay computadoras, los bancos donde se sienta la gente a esperar para la ENTES, para pagar cuentas, para hacer trámites. Es muy gracioso verlo en la semana cuando uno va a hacer un trámite, por ser vecino, cómo se habita de forma diferente. Y nosotros tenemos ahí los ensayos, cuando está lindo nos gusta salir a esa plaza seca que es parte del edificio, acá hay un mini anfiteatro y hay pastito, entonces podemos ahí a veces, cuando está lindo, ensayar de otra manera, ¿no? Pero la verdad que es un lugar muy ameno, es cómodo, nosotros tenemos compañeros mayores, entonces la verdad que está bueno tener un espacio donde estemos cómodos. Hemos transitado muchas escuelas, clubes anteriormente, y a veces teníamos la dificultad en invierno hacia frío, o si teníamos el patio disponible, ¿no? En calor, cuando hacía calor no sabíamos dónde ir o cómo estar cómodos ensayando, ¿no? Y en pandemia ese lugar, digamos, como es municipal, está cerrado, no hay actividad, nosotros no, acá la verdad que en el AMBA está todo muy complicado, así que todavía no hay ni protocolos, sí tenemos comunicación, porque estamos en algunos grupos de WhatsApp con el municipio, nosotros somos parte del presupuesto participativo, pertenecemos al consejo consultivo de la municipalidad de la región noroeste, entonces estamos en permanente contacto, pero no hay actividades, digamos, no nos estamos vinculando presencialmente de ninguna manera. Antes de pasar a la... Hola, ahora primero hola, que no nos habíamos saludado. Gracias chicas. Antes de pasar a la otra pregunta me quedé pensando en esto que decís del presupuesto participativo, ¿nos podés contar un poquito más cómo es ese vínculo que tienen con esa instancia, digamos, del municipio? Sí, como no, Lau, ¿querés contar vos o sigo yo? Sí, contálo vos, contálo vos. El presupuesto participativo es como un monto de dinero destinado a la comunidad, un presupuesto municipal que se destina a la comunidad, y acá por lo menos en Matanza hay instituciones que se reúnen a decidir cómo destinar ese presupuesto, ¿no? No se hacen asambleas así, digamos, donde cualquiera puede participar, hay que participar como institución. Entonces nosotros participamos de ese presupuesto participativo desde el inicio que se creó acá en Matanza, por lo menos. Y se hacen reuniones mensuales, y se deciden con las demás instituciones, se evalúa el presupuesto, qué se puede hacer para la comunidad. La verdad que todos los años es diferente, ¿no? Van rotando, digamos, las instituciones. Si bien siempre hay instituciones que están fijas desde el inicio, como nosotros estamos siempre, algunas instituciones, hay escuelas públicas, los bomberos, el centro de comerciantes Ramón Mejía, por eso algunos van y vienen, centros de discapacidades, bueno, varias instituciones, digamos, variadas de formación, digamos, también. Y la verdad que en un principio era bueno poder relacionarse con esas instituciones también, porque no solamente se decide o se evalúa, se proponen proyectos, se hacen lazos en esas reuniones, ¿no? Y uno va conociendo las instituciones de la zona, nos vamos relacionando de otras maneras, ¿no? A veces salían proyectos por fuera del presupuesto participativo, por el vínculo, ¿no? Que uno genera viendo las necesidades, entonces, bueno, terminábamos haciendo lazos y haciendo cosas conjuntas con los demás. Sí, creo que es lo más valioso de ese espacio en el que participamos, estar más allá del presupuesto en sí mismo, me parece que esos lazos que se fueron generando hace más de 10 años, es lo mejor de ese lugar. Sí, la verdad que es interesante. Sí, aparte, de acuerdo de Adri, de los años donde había como más predominancia, eso va variando, ¿no? Pero los años donde se hablaba de la inseguridad. Ramos Mejía es una zona, de eso no sé si lo dijimos, pero, digamos, pertenece a la Matanza, pero tiene otra conformación, ¿no? Es como siempre tenemos una mirada hacia la capital y somos más de clase media que el resto de la Matanza. Entonces tenemos pretensiones de división, divisionismo, particionismo e independencia. Cosa que nunca se pudo lograr, ¿no? Lo digo irónicamente, ¿no? Desde Desparramos nosotros no estamos de acuerdo con la división, pero bueno, es algo que es nuestra marca, y la marca del grupo, porque somos todos de Ramos, la mayoría somos de Ramos Mejía. Así que, bueno, eso está presente constantemente dentro de este juego de participaciones, de idas y de vueltas. Claro, siempre la discusión es en qué se destina, ¿no? En qué se tendría que destinar el presupuesto participativo, ¿no? Lo que iba a decir es que en los años, Adri, en los años donde se pone de moda las cámaras de seguridad, ahora ya no, pero al principio todo el mundo quería destinar ese presupuesto, que es un porcentaje del presupuesto municipal que nos corresponde como consejo consultivo, a comprar todas las cámaras de seguridad que además salían carísimas. Y entonces nosotros, que era como la pata, no sé, del arte, y qué sé yo, y hacíamos, bueno, no, hagamos otra cosa, hagamos otra cosa, y no todos querían la cámara de seguridad. Ese año lo perdimos medio, pero bueno. Sí, pero después hubo como una revisión de eso, ¿no? Porque la verdad que hay que destinar, nosotros obviamente proponíamos proyectos culturales, ¿no? Que beneficien a la comunidad en general, donde todos... Entonces decíamos, tendría que haber otra entidad donde se pueda reclamar cámaras de seguridad, ¿no? No por decir, bueno, si quieren cámaras de seguridad no está mal, pero no es con el dinero del presupuesto participativo la cámara de seguridad, ¿no? Para los comerciantes, aparte, sobre todo, ¿no? Porque es como un gran polo comercial, entonces era para la seguridad de los comercios, no tanto para el barrio. Entonces, bueno, hubo todo ahí un tironeo, y bueno, después de algunos años, el mismo presupuesto participativo, los coordinadores decían, o sea, las cámaras de seguridad no van por esta vía, se logró que por lo menos se piense de disponer de ese dinero en otros aspectos, en otras cosas un poco más, que lleguen a la comunidad en general, ¿no? Hay también instituciones, hay varias instituciones que trabajan con todo el tema de discapacidad, y que la verdad que han logrado poder que se los visualice de alguna manera, que haya como una concientización del cuidado, de la inclusión, en varios sentidos, así que, bueno, en eso hubo un progreso en el presupuesto, digamos. Sí, la verdad que es súper interesante lo que cuentan, porque por lo menos yo no conocía otro grupo que esté articulando dentro del presupuesto participativo, no sé si hay dentro de la red nacional, pero es el primer grupo que conozco, y la verdad que es una instancia, digamos, de diálogo con otras instituciones, que me parece espectacular, porque aparte no solamente esto del lazo con instituciones del barrio, sino además conocer la comunidad desde ese lugar, y poder intervenir desde ese lugar. Es una posibilidad y es un espacio súper interesante, que me parece que está buenísimo la experiencia que están contando, la verdad que está buenísimo. Y poder, sobre todo, dar, digamos, la batalla cultural en ese espacio, de poder, de alguna manera, levantar la voz y tener, digamos, voz y voto en ese espacio, así que, buenísimo, me encanta. Después, por ahí podemos, si sale de nuevo el tema, profundizar alguna cosita más, pero bueno, para no desviarme, sigo con la pregunta. Hoy, bueno, estábamos hablando del tema de que el espacio en donde ustedes están ensayando es municipal, está cerrado, entonces queríamos preguntarles, en ese sentido, cuáles son las estrategias que están desarrollando ahora para vincularse, digamos, con el grupo, de qué manera se mantiene ese lazo, que genera el teatro comunitario entre los vecinos y las vecinas, y no se pierda, digamos, en este corte de la presencialidad, si están usando, bueno, la tecnología que calculamos que sí, como todos los grupos, y bueno, en ese sentido, respecto a la tecnología, cuáles han sido las ventajas o las desventajas que encontraron en el uso de estas herramientas o estos dispositivos. Hay varios grupos que, a partir de la tecnología, han descubierto nuevas formas de comunicarse, que les vinieron bien para otras instancias que nunca las habían tenido en cuenta y las empezaron a usar y las incorporaron y las proyectan, digamos, como continuidad para después de la pandemia, si llegan a algún momento, otros grupos que no, que no quieren saber nada, así que bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes en el caso suyo? Sí, cuando arrancó, en medio que estábamos viendo, nadie, no sabíamos bien de qué se trataba, estábamos ahí a la expectativa, hicimos alguna reunión por Zoom, y después, gracias también a las reuniones de la red, que se empezaron a hacer como más asiduamente, que también es una carga horaria, pero bueno, ahí, no sé, entre nosotros, el grupo coordinador, ¿cómo salió? Yo ya no me acuerdo, pero algo de, entre esas dos cosas, se nos ocurrió hacer unos episodios de radioteatro, hacer radioteatro, entonces después pensamos la modalidad, cómo hacerla, y al final, entre, ahí tirando ideas, se nos ocurrió hacer como un homedaje al cine y a la televisión nacional, y los llamamos bocaditos de TV, que son episodios donde tomamos, seleccionamos escenas, las mejores escenas para nosotros, del cine y la televisión nacional, de dos, tres, cuatro minutos, y las ponemos, las hacemos en formato radial, y a la vez, nos tomamos, esas redes y lazos que tenemos, los desparramos, tomamos contacto con una radio barrial, una radio comunitaria, que forma a su vez parte de una red de medios del oeste, que se llama la Freeway, una radio de acá, de Ramos, y tenemos nuestro lugar donde difundirlos, se emite todos los viernes después del noticiero de las doce, así que estamos todos ahí esperando, y entonces fue todo un proceso, desde que se nos ocurrió hasta que lo pudimos llevar a cabo, los primeros diez episodios, así que bueno, eso es lo que estamos hablando, si querés. Sí, lo interesante de todo esto es que no sabíamos si los compañeros y compañeras cómo estaban de saturación, de disposición con la tecnología, ¿no? Todo el principio entre la incertidumbre de no saber cuándo volvíamos, de nuestras compañeras y compañeros mayores, ¿no? Que cómo íbamos a ser nosotros, y bueno, ¿qué hacemos? ¿esperamos? ¿hacemos algo? Bueno, decidimos emprender este proyecto y decíamos, ¿se van a copar entre el uso de la tecnología, entre que algunos compañeros y compañeras por ahí estaban un poco saturados, de no querían o que por ahí, ¿no? Era todo como, vamos, bueno, no lo hicimos obligatorio, todo opcional, el que quiera, bueno, tenemos esta idea, el que se quiera sumar, nos sorprendió porque se sumaron, la verdad, casi todos y todas las compañeras, no sé si quedaron apenas, no sé si alguien quedó afuera, y que después en esta segunda tanda que retomamos, nadie más, se sumaron familiares y amigues a esta nueva convocatoria, fue muy graciosa porque tuvimos que tomar la decisión de a ver a quién dejábamos, porque si nos presentaba alguien por Facebook que quisiera participar si lo dejábamos entrar o no en esta situación de convocar nuevos participantes al grupo, nuevos integrantes, dijimos, bueno, lo abrimos por lo menos esta segunda tanda a familiares y amigues que han participado, así que eso fue muy lindo porque nos dimos cuenta que los compañeros que las compañeras y los compañeros están y están pendientes y están atentes ahí a a lo que vamos haciendo, tenemos también una despapeña que hacemos una vez por mes que que también se suman la mayoría hemos aprendido que hasta que hasta compañeras que son muy mayores hay una octagenaria y se ha podido lograr conectarse con el Zoom sola, al principio era la nieta por teléfono la llamaba y ponía el teléfono en el Zoom de ella para que pueda estar la abuela y hoy por hoy se conecta sola a las despapeñas y es un espacio muy lindo la verdad que comemos todos juntos tomamos vino cada uno hace su gracia charlamos la verdad que se siente lindo más allá de que no es lo mismo que estar ahí tomando mate y riéndonos en el espacio la verdad que aunque sea vernos un ratito en las pantallas y compartir nos hace bien y con los bocaditos como decía Laura el momento que se pasa por la radio es muy lindo también porque estamos todos ahí pendientes a que ahora bien lo van a pasar escribiendo todos por whatsapp ya lo pasaron uy me quedé dormida bueno no ahora fíjate si me conecto y cuando lo pasa empezamos todos bravos bravos compañeros compañeras entonces es una interacción y un fortalecimiento de nuestros vínculos para sostener el grupo también por suerte más allá de que no teníamos muchas pretensiones de cómo iba a ser esta situación y tenemos tampoco por suerte nosotros no tenemos nada que sostener no tenemos gastos que nos obliguen a hacer ciertas cosas para sostener cuentas no los tenemos se sostuvo solo con esto de ir viendo qué hacer cómo relajadamente vamos sosteniendo bien tenemos dos jóvenes que son una máquina por suerte se cargaron al grupo al hombro entonces nos tienen también ahí a nosotras que estamos un poco ocupadas con el trabajo atentas y a nuestro director también que pobre trabaja de otra cosa y la pandemia lo agarró con muchísimo laburo pero bueno la verdad que venimos bien ¿no Lau? Sí después quería agregar que durante todo este proceso también sucedieron cosas que nos hicieron accionar de alguna manera hubo dos episodios de vandalismo en nuestro territorio y que nos llegan al corazón de Desparramos que eso fueron en la vandalización del mural de las Madras de Plaza de Mayo que están en la región donde nosotros ensayamos hay un mural que da sobre la avenida Rivadavia la que todos conocemos porque el edificio está allí en una esquina y bueno sobre ese mural fue vandalizado escribieron cualquier cosa sobre los pañuelos y por otro lado muy cerquita de ahí hay una escuela de educación estética que pertenece a la provincia de Buenos Aires una escuela pública pero de arte donde fueron nuestros hijos nosotros ensayamos tenemos mucho contacto y además donde el nombre de la escuela es Lucina Álvarez que es una docente de literatura desaparecida de nuestro territorio y que trabajaba en esa escuela en el año 70 en los años de la dictadura y en la última obra nuestra tenemos una escena donde homenajeamos a Lucina Álvarez hicimos todo un trabajo de investigación con la gente del colegio nosotros bueno y en la escuela bueno también en esa escuela hay el frente de la escuela la fachada está intervenido con el rostro de ella hecho artísticamente y también hay una valdosa que se homenajea en la vereda también los mismos días más o menos fue ahora dos meses más o menos y bueno nosotros fue digamos tiene que ver mucho con nosotros por un lado el lugar donde nosotros ensayamos y por el otro Lucina que es un personaje para nosotros muy importante y bueno dijimos ¿qué hacemos con todo esto? bueno ahí en el medio estábamos ya habíamos lanzado los bocaditos que estaban saliendo por la radio dijimos hagamos la escena la escena de Lucina la pasamos a un formato en un día así una compañera lo mandó una compañera al grupo de Whatsapp dice ¿por qué no hacemos porque hicimos un descargo bueno una presentación en las redes nuestras como repudiando el hecho pero bueno dijimos sí lo hacemos así en dos o tres días con otras compañeras la pasamos a formato radial la escena distribuimos más o menos los personajes que ya lo tenemos pero actuamos todos y la mandamos la editamos con sonido y todo y a la semana siguiente en la siguiente edición de bocaditos en la radio pudo salir que justo salió el día del maestro me parece encima cayó el día del maestro y salió ese día la escena de Lucina así que pudimos ya que no pude porque nosotros en general cuando pasan estas cosas hacemos algo en la calle en la vereda hacemos una función en honor a o en repudio a bueno no lo pudimos hacer pero lo hicimos en ese formato y después lo replicamos en todas las redes y la verdad que nos sentimos bueno muy emocionantes bueno nos emocionamos todos y bueno todos nuestros seguidores y todo y bueno fue en este contexto una forma de accionar ¿no? y bueno fue muy emotivo perdóname Lau fue muy muy emotivo porque la escena de Lucina es parte de nuestra última obra nuestra última obra nosotros tomamos mujeres icónicas de 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 la nación digamos argentina y y bueno Lucina es una de ellas y la verdad que haber escuchado después cuando escuchamos en la radio esa escena que nosotros actuábamos la verdad que fue como sentir que estábamos actuando otra vez ¿no? fue revivir toda esa esa sensación cuando uno está en en las plazas en las calles o arriba de un escenario de vuelta a escucharnos ¿no? con toda la edición que que se logró hacer para la escena yo la verdad creo que la escuché tres cuatro veces y lloraba cada vez que la escuchaba lloraba y le decía yo me emocioné y todo y los compañeros y compañeras yo también yo también este la verdad que y además por el sentido de haber actuado ¿no? en consecuencia de algo que estaba sucediendo y que no podíamos este sentimos que bueno estamos haciendo lo que hacemos siempre ¿no? ser parte de la comunidad este estar ¿no? en los lugares donde tenemos que estar digamos total exacto así que pudimos estar yo me parece que digamos es una de las funciones o de nuestros objetivos como grupo de teatro comunitario formando parte de la red nacional de teatro comunitario si es es muy 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 interesante y muy conmovedor lo que cuentan y yo quisiera seguir un poquitito con el tema antes de hacerles la próxima pregunta que es preguntarles un poco cómo cómo adaptaron al formato del radioteatro los clips de las películas que eligieron y luego la escena de teatro comunitario que hacían en la plaza porque allí falta lo que en el teatro comunitario en todo teatro pero más en el teatro comunitario es fundamental ¿no? que es la presencia y la cercanía de los cuerpos entonces un poquito mi curiosidad va por ahí cómo adaptaron esto a un formato en que el cuerpo está ausente mira la verdad que con los bocaditos de TV hicimos todo un trabajo de elegir las mejores escenas para formato radial hicimos toda una selección primero y después los chicos más jóvenes las desgrabaron tuvimos que cambiar algunas cuestiones por ejemplo nosotros tenemos gran mayoría de mujeres en el grupo y muchas de las escenas eran de varones había muchos varones y bueno hay también todo un tema de decir ¿qué hacemos? ¿hacen de varones? o transformamos ese personaje en mujer ¿no? bueno algunos hicimos las dos cosas ¿no? algunos personajes los conservamos varones hicieron voces masculinas nuestras compañeras y otros cambiamos a que sean personajes mujeres o a personajes diversos también tenemos alguna escena que fue diversa así que hicimos ahí toda la adaptación si bien la primera tanda de los bocaditos por ahí nos hacemos una autocrítica que algunos habría venido bien alguna introducción ¿no? porque nosotros que sabemos de dónde viene la escena sabemos ¿no? el contexto pero claro para el que la escuchaba el público algunos decían no entendí bien dónde sucedía o ciertas cosas que algunos que tenían sonido se podía entender un poco mejor y otros no entonces en la segunda tanda vamos a hacer esa introducción alguna descripción un poquito sin spoilear como se dice mucho la escena ¿no? y después con lo de con la de Lucina la verdad que era una escena que se podía hacer fácil en radioteatro primero porque no tiene canción justo la única escena que no cantamos en todas las escenas siempre hay una canción y la verdad que iba a ser muy difícil grabar una canción en este contexto así que justo nos vino bien que sea la escena que no es cantada y pudimos agregar todos esos sonidos que se hacen en escena con la edición la verdad que yo creo no sé la voz quedó muy bien lograda no fue difícil y además la tuvimos que hacer muy rápido porque una idea de una compañera dijimos uy fue difícil y la verdad que mirándola no fue difícil adaptarla fue justo una escena que quedaba bien en ese formato así que bueno igualmente subjetivo porque la verdad que una que sabe dónde viene capaz que para el público pero por lo menos los comentarios fueron que muchos del público que es oyente nuestro ahora vio las obras así que estaban contentos y como muy emocionados y que había salido muy bien la escena como que revivieron cuando la veían claro si es como digamos de alguna manera en lugar de poner los cuerpos lo que hicimos ahí es poner las voces las voces igual hicimos una serie de preparativos investigamos así mandamos materiales a los compañeros de hacer algún preparativo corporal de respiración de la voz antes de grabar trabajamos algunas indicaciones técnicas antes de grabar todo eso y por otro lado lo que nos preguntaban casi al principio de la entrevista el tema de las tecnologías en este caso fue crucial porque como grabamos en el radioteatro es a través de whatsapp o el grabador de voz de celular o directamente los compañeros que no saben usarlo directamente como un mensaje de voz de whatsapp y cada parlamento está todo bien explicado para que todos lo podamos hacer igual que sea algo más o menos homogéneo hay un montón de tenemos que hacerlo totalmente en silencio con una distancia del celular una serie de cosas pero aparte cada parlamento tiene que ser un archivo aparte para que el editor que es un compañero los una o sea que a veces teníamos que grabar 10 hasta 10 más o menos audios y todo gracias a un elemento que uno en un momento odia bastante pero bueno lo pudimos hacer gracias a la telefonía celular y bueno en este caso la tecnología ayudó pero fue realmente así y después no es que lo hacíamos en tiempo real con los compañeros no cada uno grababa lo suyo algunos ensayaron pero otros no lo fueron haciendo y bueno no es fácil pero bueno a través de la tecnología claro bueno muy interesante muy interesante lo que nos cuentan porque como solo usando la voz pudieron recrear recrear algo ¿no? sin gestos sin cuerpo excelente bueno y ahora lo que les quería preguntar ¿cómo visualizan el regreso después de la pandemia? ¿lo visualizan de alguna manera? ¿cómo creen que se podría manejar el espacio? ¿han pensado posibilidades? la verdad que lo que hablamos porque vieron que vamos cambiando como de un mes a otro creo que las últimas veces que hablamos digamos no tenemos demasiadas expectativas todavía estamos en La Matanza es un territorio más allá de que ahora está bastante parece estable igual está complicado en nuestro territorio hay mucha densidad poblacional en Ramos Mejía por ejemplo sigue habiendo casos así que en principio no digamos no hacemos muchas proyecciones es más tenemos algún plan A plan B que por ahí seguir con algo que tenga que ver con lo radiofónico en el caso de que no nos podamos en marzo que es nuestro mes de volver digamos porque ya este año no este año seguro tenemos el plan de seguir con lo radiofónico con otro ya no sería con bocaditos sino con algo más largo con entregas digamos con formato pochetín así que ese sería nuestro plan en el caso de que no podamos volver porque en nuestro caso como la mayoría de los grupos tenemos niños niñas y personas de más de 80 años como dijimos antes y eso es una mezcla fatal nosotros bueno es un golpe al teatro comunitario al corazón digamos porque estamos todos juntos cuerpo con cuerpo atrás de escena y delante de escena cuando cantamos todo es así así que en principio yo no sé si Adriana veo vislumbra hoy otra cosa estamos pensando en eso porque hasta yo creo esto ya es personal hasta que no esté la vacuna lo veo difícil conociendo nuestro grupo digamos que hay mucha gente mayor que son compañeros y compañeras en grupos de riesgo no sé tal vez podamos volver de alguna forma qué sé yo a media máquina pero no sé si vos Adriana sí se me ocurre por ahí algún encuentro en cuanto se pueda no es ahora algún encuentro capaz esporádico en alguna plaza en algún contexto hacia el aire libre en algún momento que se pueda de hoy por hoy la verdad que la prioridad es cuidarnos cuidar a nuestros mayores o sea la verdad que por suerte como dijimos antes estamos sosteniendo el grupo y el grupo está y creo que todos somos conscientes de la realidad no hay una demanda por lo menos de parte del grupo de decir cuándo volvemos cómo hacemos para juntarnos no existe están todos digamos estamos todos igual en la medida de que no vemos esto en lo más próximo suceda como para pensar así un futuro se me ocurre que muy de a poco algún encuentro esporádico en cuanto en espacios abiertos para vernos un poco algo lúdico y bueno y después iremos viendo cómo evoluciona todo esto en la medida de por suerte tenemos como dijo Laura este plan B que vamos a continuar con lo radial estamos revisando nuestras dos obras anteriores para ver si podemos hacer algo nuestro en formato radial que tenga que ver más con desparramos y bueno iremos viendo cómo se viene la presencialidad a medida que vaya evolucionando todo nuestro plan para este año era hacer una gira matancera llevando la obra mujeres de Ramos que son mujeres de acá de Ramos Mejía de La Matanza hacemos homenaje a mujeres de Ramos Mejía una es Lucina Álvarez que es la maestra y docente desaparecida otra es Mari Sánchez la creadora de SUTEBA sindicato de la provincia de Buenos Aires de docentes que era de Ramos Mejía y otra es María Elena Walsh que durante su adolescencia vivió acá en la estación de tren de Ramos Mejía y además hacemos homenajes a colectivos de mujeres las fabriceras de la Danubio los docentes bueno es así entonces nuestra intención era llevarla a La Matanza que es muy grande porque esta obra la hicimos más en Ramos Mejía no tuvimos tiempo de salir a otras localidades y barrios de nuestro municipio y del Conurbano pero en principio era eso así que nuestra intención creo que todos tenemos ganas en algún momento de hacernos eso porque es como recorrer una provincia ir a los barrios a los kilómetros a las plazas de La Matanza y bueno estábamos en febrero hablando algo con eso porque con la Secretaría de Cultura del municipio porque queríamos hacerlo sumado a alguna otra actividad o sea hacer como un plan donde se sumen varias cosas y bueno acá estamos dos preguntas pero no están tan vinculadas una con la otra por un lado me preguntaba si se están pensando hacer algo más audiovisual o digamos cómo se llevan con digamos ese ese lenguaje si han explorado algo de lo audiovisual además lo lo radiofónico que nos están comentando bueno después les hago la otra para no no mezclar tanto mira con respecto a lo audiovisual teníamos un proyecto el año pasado que estuvimos trabajándolo paralelamente con los ensayos y algunos talleres que estuvimos haciendo aparte de desparramos abiertos a la comunidad estábamos con el proyecto de hacer una película de desparramos mitad ficción mitad realidad mezclar tuvimos algunas reuniones tenemos un compañero que es licenciado en comunicación y con orientación a cine entonces él encaró el proyecto estuvimos ahí con varias reuniones dándole forma a esa a esa película que estaba bastante encaminado el guión pero bueno después nos agarró todo esto o sea que quedó ahí todo stand-by con respecto a los audiovisuales como tenemos como la idea de hacerlo en algún momento lo retomaremos presencialmente no sé capaz que si esto se estira mucho 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 le encontraremos la manera virtual pero no lo hemos hablado quedó digamos ahí este guardado por ahora y después algo visual que le agregamos a los bocaditos de TV es que cada compañero o compañera que que hace un personaje de ese bocadito manda una foto entonces ahí se producen ¿no? entonces la verdad que fue muy lindo y muy gracioso ver ¿no? el imaginario de cada en ese personaje que le tocó así que todavía no exploramos por ahora ¿no? no se nos ha ocurrido algo audiovisual capaz que si esto sigue el año que viene y vemos que hay que innovar que posiblemente está bueno nosotros somos bastante inquietas y nos gusta proponer siempre cosas diferentes por ahí nos arriesgamos a algo audiovisual capaz que también los compañeros proponen también bastantes cosas así que bueno capaz que hay alguna propuesta y encaramos seguro que nos vamos a animar eso miedo no le tenemos pero por ahora no ha surgido la idea ¿no? Y la otra pregunta que les quería hacer igual algo mencionaron tiene que ver con bueno más la temática de la gestión ¿no? como económica o de recursos del grupo si pudieron ver alguna línea de subsidios sobre todo teniendo en cuenta aquellas que han salido en este contexto de emergencia cultural que algunas fueron surgiendo ¿no? que bueno obviamente siempre depende de la realidad de cada grupo las necesidades pero bueno ¿cómo si tuvieron que solicitar alguna y si accedieron a ella? sí estuvimos presentándonos en el Instituto Nacional del Teatro la línea que salió y también en la provincia de Buenos Aires en el CPTI bueno en el de Nación nos salió bueno nosotros nos salimos seleccionados pero el de Provincia que es una digamos una línea especial que salió ahora durante este periodo estamos en eso ya fuimos preseleccionados y estamos y justamente lo que pedimos es para el radioteatro ¿no? y después hay otra línea Adri vos te acordás porque no lo hacemos no lo hago yo directamente eso pedimos para la gira matancera también me parece sí lo de la gira no me acuerdo porque antes lo encarábamos nosotras el tema suicidio ya no lo hacemos más por suerte nos cantamos de nosotros la que estamos viendo los suicidios otra pregunta si tienen un grupo que se están cargando de eso como una comisión muchos años lo hicimos nosotras dos la verdad que ya sabrán que es muy agotador y es frustrante la mayoría de las veces hemos ganado algunos pero bueno mucho trabajo y ahora los jóvenes que nombraba Adri lo están llevando a cabo con alguna asesoría de Adriana sobre todo alguna cosa que también miro yo lo vamos viendo no es que lo tiramos a ellos lo interesante que no sé si lo dijimos que sucedió en el grupo es que digamos que se formó que se produjo el trasvasamiento generacional y eso está buenísimo desde nuestra directora la nombramos nuestra primera directora Beatriz Romeo que fue la fundadora del grupo ahora está con licencia digamos se retiró del lugar de directora artística siempre está tiene un lugar está presente grabó los bocaditos y todo pero ya no es más la directora digamos problema de enfermedad y bueno casi naturalmente se terminó armando como un antes era como más central todo era sobre ella más allá que nosotras estábamos y todo y ahora somos una un grupo de coordinador de cinco personas donde está el director artístico Juan Olmos los dos chicos Florencia Rossi los chicos bueno tienen veinte y pico Nahuel Lacalle y nosotras dos más todo todo el grupo pero nosotros somos los coordinadores en la realidad y bueno y se fue haciendo así entonces cada uno todos decidimos en general bueno cada uno tiene por ahí su especialidad y su autonomía pero en general todos lo decidimos y ellos son los que se están ocupando en este momento de eso y bueno entre las cosas que fuimos trasvasando fue la gestión esta que es tan tan farragosa de los subsidios y que bueno por ahora estamos ahí esperando la espera de su primer logro esperemos que también recibimos la provincia a través del municipio otra línea que es para la reactivación cultural hay como un registro donde había que anotarse inscribirse para que nos tengan en cuenta ahí estamos pero bueno lo de reactivación cultural en provincia tenía que ver más con los que tienen salas y nosotros como dijo Adrián en ese caso estamos bastante livianos cosa que en este contexto nos vino bien no tenemos propiedades y que sostener ni digamos honorarios en este momento que sostener y entonces la verdad que esto en este contexto nos hace bastante más liviana la labor igualmente nosotros trabajamos mucho el compañero que hace la edición y todo la verdad que tendríamos necesidad de tener subsidio no es que estamos ahí saltando en una pata pero bueno no tenemos esos gastos fijos si tenemos algunos gastos fijos pero no de un alquiler por ejemplo claro es interesante eso porque hemos encontrado de verdad respuestas de todo tipo desde grupos que se están que ya no saben qué más hacer a qué línea más presentarse porque tienen un montón de gastos para mantener el espacio como decías volarios para directores o sea mega infraestructuras hasta algunos que nada que no tienen básicamente ningún gasto que recién están empezando digamos hay como una gran variedad de posibilidades nosotros estaríamos sí es un abanico los grupos de teatro comunitario muy diverso nosotros estaríamos como en unas zonas nosotros tenemos 16 años y tenemos gastos fijos porque somos una asociación civil sin fines de lucro tenemos que pagar contadora gastos bueno gastos de sostenimiento ahora por ahí no hay tanto gasto porque no tenemos que hacer funciones y qué sé yo pero bueno igual tenemos qué sé yo nosotros guardamos esto es interesante también que tiene que ver con nuestros lazos nuestro lugar de depósito de todos nuestros elementos escenografía bueno y varios utilería es una fábrica recuperada que está en Villa Luzuriaga que también es una localidad cercana de la Matanza Tría se llama es una fábrica recuperada una cooperativa y nos a través de esas redes que tenemos de hace muchos años bueno nos permitieron y nos cedieron una parte de la fábrica para guardado de todos estos elementos en un momento que nosotros no teníamos estábamos pagando un lugar un local no pudimos seguir con eso por diversas razones y bueno estábamos que no sabíamos dónde poner las cosas y bueno siempre aparece algo siempre desparramos todo se soluciona y bueno apareció esto y que para nosotros es muy importante que sea una fábrica recuperada y no alquilarle a cualquiera y que bueno y eso también nosotros tratamos de contribuir y bueno siempre tenemos algún gasto no es que no tenemos nada tampoco pero por supuesto no es lo mismo de los compañeros los grupos amigos que tienen que sostener sueldo gente que vive de eso y si tal cual bueno chicas ha sido un placer charlar con ustedes muy interesante todo lo que nos contaron siempre cerramos cuando cerramos las entrevistas decimos lo mismo pero no porque lo repitamos sino porque es verdad porque cada grupo nos da como una perspectiva nueva para pensar nuevas cosas así que bueno les agradecemos mucho y antes de cerrar les preguntamos dos cositas primero si nos pueden decir cuáles son como las vías de comunicación para las personas que quieran saber más del grupo o se quieran contactar y a la vez si esas mismas vías sirven por ejemplo si alguien quiere colaborar con algo ya sea algo económico material o de otro tipo digamos para convocar o para que puedan acercarse al grupo si quieren empezar a formar parte la verdad que tenemos varias vías de comunicación todas las redes tenemos también muchos licenciados en comunicación así que tenemos facebook twitter instagram grupo de teatro comunitario desparramos nos buscan así en las redes desparramos con una sola r por Ramos Mejía y también tenemos nuestra página web aparte de las redes la página web y el mail que ya quedó como anacrónico pero se puede usar también buenísimo bueno muchas gracias fue un placer y ojalá que la próxima nos podamos ver presencialmente y no a través de la pantalla bueno les agradecemos en nombre del grupo de Esparramos bueno Adriana y mío y de todo el grupo de Esparramos la invitación a formar parte de este ciclo de charlas que la verdad que dan ganas el lugar del teatro comunitario yo creo que para muchos de nosotros en este contexto es un lugar donde uno se siente que podemos seguir haciendo algo a través del arte para la transformación social a pesar de todo yo creo que lo estamos haciendo con estas charlas con las reuniones pedagógicas de la red nacional con los bocaditos con todo lo que estamos haciendo me parece que es un lugar de resistencia también como siempre lo decimos y de pertenencia sentimos que somos parte y que hay mucha gente que es parte de esto entonces conservar estos lugares en lo presencial es fundamental y en lo virtual se nota que se sostienen igual hay algo muy fuerte que hace que más allá de que estemos haciendo lo mismo que no podemos se sostienen porque es algo más grande más allá de nuestras obras o producciones bueno chicas mil gracias totalmente ha sido un gusto charlar con ustedes esperemos que la próxima como dijo Clarisa sea en otras circunstancias abrazos muchas gracias por la convocatoria la invitación fue muy agradable igualmente muchas gracias chicas enorme un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande Gracias.